Buenas tardes a todos. Gracias, señor magistrado. Señor abogado de la Procuraduría, abogado de la Defensa del Acusado y demás presentes, buenas tardes. Gracias por la Fiscalía Ivette Antezana Chaguayo, Fiscal Adjunta Provincial del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de Huancavelica con domicilio procesal en Avenida Manchego Muñoz, número 896, Barrio de Santana y demás datos señalados por el doctor Gary en las sesiones anteriores. En esta oportunidad, señor magistrado, solo por esta única vez, en apoyo al doctor Gary Justino Zavala Guzmán, en atención a que el doctor ha tenido una diligencia inaplazable programada para el día de la fecha en la provincia de Castro Virreina. Gracias, señor juez. Adelante, doctor Walter. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Quienes habla el abogado Walter José Blu Agustíos, habilitado con colegiatura 275 del Colegio de Abogados de Huancavelica, delegado de la Procuraduría Pública Anticorrupción, contrato de identificación brindados en audiencias anteriores. Presente. Defensa técnica. Adelante. Gracias, señor magistrado. Con su persona, buenas tardes. Con los sujetos profesionales presentes también. Abogado Luis Ángel de Plaza Menecia, defensa técnica de Ronald Paukar Curasma, acusada en los presentes autos, con las generales reseñadas en sesiones precedentes. Mi patrocinado también se encuentra presente. Gracias, señor magistrado. Gracias. Bien, señor Ronald Paukar. Adelante. Sí, buenas tardes con todos. Soy Ronald Paukar Curasma. DDI 414164. D4. Gracias. Bien, estamos iniciando la audiencia con un retraso de aproximadamente 22 minutos, a medida que la judicultura ha tenido otra audiencia, comprenderá en cárcel. Que se ha extendido hasta minutos antes de iniciar con esta diligencia, con las disculpas del caso. La señora especialista, informe si hay algún escrito pendiente por resolver. Con esta león de la tarde, señor magistrado. Haciendo la revisión del sistema integrado judicial, no hay ningún escrito por atender en la presente audiencia. Y así mismo mencionar que en la sesión pasada se ha quedado en la actuación de medios probatorios de la parte acusada, señor magistrado. Eso es en cuanto a precisar a la continuación del juicio oral. Bien, ya estamos en el último tramo para los alegatos de clausura. La señorita fiscal tiene alguna observación. ¿Puedo iniciar con las mismas? Sí, señor magistrado. Conforme he indicado en mi acreditación, estoy en apoyo al doctor Gary Justino Zavala Guzmán, solo por esta única vez, quien me ha indicado que el día de la fecha se iban a realizar la actuación de prueba de oficio. Además de solicitar a vuestra judicatura, por esta única vez, en atención a de que se había programado con antelación esta diligencia en la provincia de Castro Virreina, la reprogramación de la misma, para que el doctor Gary Justino Zavala Guzmán, quien ha conocido los hechos o el proceso desde el principio, efectúe sus alegatos finales. Gracias, señor juez. Bien, doctor Walter, a lo indicado. De conformidad de... ¿A qué interés su despacho, doctor? Doctor Luis. Gracias, doctor. En realidad, lo que corresponde hoy día, según la sesión anterior, era, como dice la señorita fiscal, la oralización o la actuación, perdón, de la prueba de oficio ya admitida. De modo que ese es el estadio correspondiente. En relación con la petición fiscal de la reprogramación, señor magistrado, el modelo procesal penal no solo es de corte garantista, sino que ordena las etapas del juicio. Es más, la fiscalía se cimienta bajo la tesis de un órgano corporativo. En dicho orden de ideas, es el fiscal Gary Justino Zavala, como cualquier otro fiscal de la sede anticorrupción, la que debe, en este caso, absolver la tesis de la prueba de oficio. Ahora, si es que llegásemos hasta la prueba, a la conclusión, eso sería otra historia. Sin embargo, los autos tendrían que llevarse a cabo al día y a la fecha. Gracias, señor magistrado. Gracias. 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 Vamos a editar la resolución subconsiguiente a Hacabédica 29 de agosto del año 2023. Ata otro revistoso ayudo. Si consideran dos. Primero, para el día de la fecha se han citado las partes. Para continuar con la actividad probatoria. Se han sido en la actuación de los medios probatorios documentales admitidos de oficio. La parte acusada. Gracias. Bien, sin embargo, en este acto, el fiscal a cargo del caso, el doctor Gary Justino Zavala, no ha asistido, no ha asistido a la presidencia de vigencia en su lugar, se ha presentado el autor Iveta Antezana Chavala, que ha indicado que el fiscal a cargo del caso se encuentra participando en un juicio oral en la sede judicial de Castro y Reina. Bueno, siguiente, considerando, señorito fiscal, que esta representación del Ministerio Público, en esta audiencia indica que el fiscal a cargo del caso es el que tiene conocimiento detallado, y sobre todo, en todo caso, el desarrollo del juicio oral se ha ido contra el acusador Ronald Pauca. Bien, al respecto, así como la parte acusada tiene el derecho de defensa, por principio de igualdad también debe hacerse extensión de esta garantía al Ministerio Público. Hay efectos de que su teoría del caso sea debidamente sustentado. El criterio del juzgador es atendible lo indicado por la representación fiscal. Por lo que ya reprogramas esta audiencia. Por lo expuesto se resuelve. Bien, antes de estar en el caso de la parte resolutiva, para evitar modificaciones, la fecha es para el día 11 de septiembre, 2 y 30 de la tarde. 11 de septiembre, 2 y 30 de la tarde. Doctor Iveta, ¿alguna observación? Conforme, señor juez. Doctor Walter. Doctor Walter. Doctor, podría promoverlo una hora a las 2 y 30, ya tengo dos juicios orales programados. Muy bien. Doctor, ¿esa pasa? Doctor, ¿para el día 11 no ha transcurrido nueve días ya? Sí, lo que pasa es que mañana es febrero, doctor. Ah, correcto. Doctor, me preocupa, bueno, en todo caso, de acuerdo, porque el señor fiscal, también manifestó conformidad con la anterior sesión respecto al señalamiento para esta fecha. Y bueno, sorpresivo lo que refiere ahora a la asunción fiscal, es en el sentido de que sí tenía diligencia programada. En todo caso, dejo su consideración, señor magistrado. Bien, en todo caso, la hora sería las 16 horas, a ver, o 4 de la tarde, 11 de septiembre. Conforme, doctor. Conforme, señor juez. Doctor Luisa Paz, ¿alguna observación? 11 de septiembre, 4 de la tarde, correcto. Muy bien. Quitamos la parte resolutiva. Bien, se señala la fecha de continuación del juicio para el día 11 de septiembre del año en curso, a las 4 de la tarde. Audiencia que se habrá acabado en hacer las audiencias de este juzgado, y a través del aplicativo Google Benito. Bueno, se va a habilitar el tiempo suficiente para actuar los medios puratorios y escuchar los alegatos finales de las partes. Bien, debe asistir la representante, por representante del Ministerio Público, bajo percibimiento de comunicar su conducta a su órgano de control, el abogado de Néstor Silva, bajo percibimiento de tener por abandonada su conducta en parte, la defensa técnica del acusado, bajo percibimiento de un lugar donde su repés, también debe asistir al acusado, bajo percibimiento de prescindirse de su derecho a su defensa. Muy bien. Para concluir, ¿alguna observación de la señorita Pizca? Conforme con lo resuelto, señor juez. Doctor Walter. Conforme, doctor. Doctor Luisa Pazza. Se nos notifique con su resolución, doctor. Gracias. Correcto. Siendo las 4 con 43 minutos, vamos por concluir a la audiencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.